Es el primer año que se enfrentan, como todos sabéis, mis comienzos fueron allí y han sido mis dos equipos y que se enfrenten ahora en la Copa, pues eso es curioso y es una sorpresa para mí y a la vez una alegría también. Han pasado unos cuantos años, creo recordar que a los 12, a los 13 años es cuando empecé en Alcorcón y luego ya pues estuve hasta los 17, 18 años que debuté en el primer equipo y al año siguiente ya pues fue cuando ya me fichó el Valencia y hasta ahora. Yo fui allí a jugar Alcorcón porque mi hermano fue también jugador o proyecto de jugador en Alcorcón y él jugaba en el juveniles y yo en el cadetes, ahí empezamos hasta que él luego ya se lo dejó por ciertas cosas de lesiones, trabajo, etc. y yo seguí avanzando en Alcorcón. Aunque todo el mundo dice que nací en Alcorcón, yo nací en Madrid y tenía familia en Alcorcón y vivía cerca de allí. Tengo muchos recuerdos de esos, de la época mía, de mi infancia y de mi adolescencia. Un club muy modesto, muy normal y muy sencillo, pero bueno, que empezaba en esto del fútbol y que creó una escuela para chiquillos y que empezamos ahí a disfrutar y a dar nuestros primeros pasos y con mucha ilusión, con la ilusión de ir progresando y de pasártelo bien y demás. Lo recuerdo con mucho cariño, como mi primer club y siempre que lo recuerdo, lo recuerdo con alegría y con cariño, la verdad. Y ahora pues lleva ya muchos años en segunda como equipo consolidado y ha hecho sus hazañas, como el famoso Alcorconazo que eliminó al Real Madrid, desde que lo cogió Anquela y lo subió a segunda división. O sea, yo más o menos he seguido un poco la evolución del equipo donde yo me crié. Se ha igualado mucho todo y más a un partido y en el campo del Mar Débil, con las condiciones que eso representan para un club más grande. Aún así, pues el Valencià tiene que ser mejor y va a ser mejor que el Alcorcon y yo espero que, como pasó el otro día en Diecla, que lo va a solventar.